Colérico y cobarde. Es como el senador panista Javier Corral llamó al presidente de México Felipe Calderón a través de una carta en respuesta al mandatario que en el pasado 28 de agosto lo llamó cobarde en una reunión con senadores del PAN. El legislador le reclama al presidente haber fortalecido al duopolo televisivo durante su sexenio. Corral denunció el carácter colérico de Calderón y lo llamó cobarde por traicionar los principios de su partido y no admitir crítica alguna. También le reclama su forma de tratar a los panistas y sus propios colaboradores. Innegable es tu forma de tratar a los panistas, perdiste todo sentido de civilidad política, la falta de respeto a varios compañeros y a tus propios colaboradores, una rudeza innecesaria. ¿Y qué has logrado? Renuncia de secretarios de Estado, expulsiones de partido, miembros que hicieron campaña no contra el PAN, sino en despecho de ti. Además, hace hincapié en su fracaso al señalarle que ese 1 de diciembre le va a entregar la banda presidencial a Peña Nieto, la misma que él recibió de Vicente Fox. Y precisó, un retorno del PRI es una amenaza que todos percibimos. Lo sabes bien, ese momento condensará, como ninguna crítica o análisis, tu fracaso.